Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su trigésima edición de su programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. A continuación, los titulares. Se pone en marcha el primer programa de especialización profesional en urbanismo. Decano de Ingeniería visitó centros de investigación del Reino Unido. Estudiantes de Ingeniería destacan el aporte de su profesión para el progreso del país. El contador garantiza éxito en el manejo empresarial. El consumo interno del chocolate al igual que las exportaciones. Con más de 40 años de servicios ininterrumpidos en favor de nuestra universidad, dialogamos con la doctora Ana María Montero Doy. A partir del 2 de septiembre y hasta el 6 de noviembre, se reciben las inscripciones para el próximo examen de admisión. Cerumista de Facultad de Medicina brinda sus servicios en Tocache y Uchiza. Centro de Idiomas amplía estudio de otras lenguas. Promueven financiamiento estatal para fomentar negocios de emprendedores. Festival de Coros congrega agrupaciones venidas de diversos lugares del país. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Casa de Estudios inicia el próximo 16 de septiembre del presente, el dictado del primer programa de especialización profesional en urbanismo, el mismo que tendrá una duración de 10 semanas con 150 horas pedagógicas, y de las cuales 30 horas son virtuales. Dicho programa se dictará los días lunes y miércoles, en el horario de 6 y media de la tarde a 9 y 45 de la noche. Para conocer detalles acerca de la realización del programa, dialogamos con el responsable de su puesta en marcha, el coordinador general, arquitecto Rodolfo Castillo, y además la intervención del decano de arquitectura, Pablo Cubeñas Isama. Arquitecto, en su posición de coordinador del primer programa de especialización profesional en urbanismo, puede precisarnos lo novedoso, cuáles son las características, cuál es el contenido de este evento académico que nos aprestamos a desarrollar a partir del 16 de septiembre del presente, y por un espacio de 10 semanas, con 150 horas pedagógicas, de las cuales 30 horas son virtuales, tal como lo señala la propaganda que se ha establecido para este certamen. Bien, yo creo que primero hay que resaltar la preocupación de la Universidad Ricardo Palma, y sobre concretamente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de darle mayor importancia a los temas ligados al urbanismo a través de este programa de especialización profesional. Pero, obviamente, hay que plantearlo de una manera innovadora. La idea no es repetir conceptos de urbanismo funcionalista del siglo XX, la idea es justamente plantear conceptos innovadores ligados al urbanismo socialista. ¿Cuáles son esos consejos? A ver, ¿por qué es del urbanismo sostenible? Porque actualmente tenemos que el Perú ha asumido dos compromisos que nos parecen importantes a nivel internacional. El primero de ellos es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en el 2015, y el Perú ha suscrito este compromiso para ponerla en ejecución. Y al año siguiente, en el año 2016, se elaboró en la Conferencia Internacional de Vivienda y Desarrollo Imbrano Sostenible, Hábitat 3, la nueva Agenda Urbana. Y entonces también el Perú ha asumido un compromiso en relación a hacer operativa este tipo de documentos. Entonces estamos en el marco de un nuevo escenario, un nuevo escenario donde el tema de la sostenibilidad en general para el país y de la sostenibilidad urbana para el caso de las ciudades es lo que tiene que regir a través de políticas públicas de nuestro país. Bueno, la particularidad justamente está en este tema de incorporar en estos dos cursos el concepto de la sostenibilidad. El concepto de la sostenibilidad que tiene que incorporarse primero al concepto de desarrollo, concepto de desarrollo tradicional, pensar en el desarrollo sostenible, incorporarlo en el desarrollo, en el concepto tradicional del desarrollo urbano y transformarlo en desarrollo urbano sostenible. Bueno, yo definiría el nuevo perfil en el sentido de un arquitecto que de todas maneras está siempre entrenado en el tema del diseño arquitectónico para las diferentes necesidades y actividades humanas que se dan en las ciudades o cualquier parte del territorio. Pero ya no puede ser el arquitecto fundamentalmente preocupado por los aspectos físicos, por los aspectos estéticos de su producción arquitectónica. Y más bien tiene que ser un arquitecto que puede ser capaz de conversar con los temas ambientales e incorporarlos en su quehacer, con los temas urbanos e incorporarlos también a su quehacer y con otros temas que han sido totalmente, digamos, ajenos al arquitecto, que vienen a ser los temas de competitividad económica, competitividad urbana concretamente, equidad social urbana, gobernante urbana, lo que ya hemos mencionado hace unos momentos, que conversábamos sobre gestión ambiental, gestión de riesgo de desastres, identidad cultural urbana, entonces calidad urbanística, paisajística, ese es un tema que más, ¿no? El arquitecto se ha movido, aparte de su preparación como arquitecto para el diseño urbano, se ha movido un poco en el tema de la funcionalidad urbana, a promover de alguna manera que las ciudades funcionen eficientemente, y en el tema de la calidad urbanística y paisajística. Entonces, en esos tres conceptos es que se ha movido fundamentalmente. El arquitecto siempre ha tenido, digamos, el liderazgo en los temas que tienen que ver con los aspectos urbanos, urbanos, pero con la deficiencia de que se ha manejado a partir de los temas fundamentalmente físicos. Entonces, pero siempre ha liderado eso porque en el Perú siempre se pensó, siempre se pensaba que la planificación urbana estaba ligada al acondicionamiento físico de los ayuntamientos humanos o de las ciudades y a la regulación de los usos del Perú. Entonces, eso le permitió al arquitecto liderar los temas que tienen que ver con los temas urbanísticos, con los temas urbanos. Pero, como ya se han ido incorporando otros componentes que no solamente se llegan en el tema físico, sino como ya he mencionado, los temas sociales, económicos, culturales, de gestión de riesgos ambientales, institucionales, etc. Entonces, el arquitecto para mantener el liderazgo en estos temas tiene que abrirse a entender esos otros componentes en relación a cómo pensar en un desarrollo urbano sostenible para las próximas décadas. Sí, primeramente eso nace como una preocupación, en este caso de la Facultad de Arquitectura, por tener un rol muy importante dentro de lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social no está dirigida solo a unas personas, sino al país. Y qué mejor que comenzar por formar profesionales especializados dentro de una problemática que está latente y que no tiene una solución integral. Tenemos arquitectos destacados, está bien, brillantes arquitectos, pero la ciudad sigue prácticamente cada día a día, digamos, desarticulándose más. ¿Por qué motivo? Porque los profesionales que trajinan dentro del campo de urbanismo o arquitectura y urbanismo son muy pocos, muy poquísimos. Y la gran cantidad de arquitectos que existen verdaderamente no cuentan con las herramientas, con la formación que deben tener para comenzar a participar en esta solución de la problemática de la ciudad. Es por eso que previo a eso se hizo una evaluación de cuál es el nuevo rol del arquitecto. Pensamos primeramente que el urbanismo es una necesidad como especialidad y a pedido de la alta dirección que lidera el director Iván Rodríguez Chávez, en conversación con él, le dijo Pablo, la facultad de arquitectura es arquitectura y urbanismo y donde está el urbanismo existe la necesidad y la prioridad de crear la escuela profesional de urbanismo. Pero crear una escuela profesional de urbanismo no es fácil, si realmente por cuestiones administrativas, por procedimientos que exigen las instancias como su dedo, entonces tenemos que ir gradualmente avanzando. Y este primer avance se dijo, bueno, vamos a avanzar primeramente en crear el curso de especialización, que es el que está a puertas de iniciarse. Para el previo a eso se ha hecho un estudio de mercado donde verdaderamente existe no solo la motivación, sino necesidad de jóvenes arquitectos que ni bien salió el aviso vinieron a tocar la puerta a decir dónde se inscriben, cuánto tienen que pagar, quiénes van a enseñar y verdaderamente cuando hablan de quiénes vamos a enseñar, lo que nos ha manifestado acá el arquitecto Romo Castillo, egresado de nuestra oportunidad y con mucho orgullo destacado profesional en este campo, pensamos en quién debe liderar. Primeramente pensamos que debe ser un egresado de la Facultad de Arquitectura que esté destacando dentro de este campo de innovación. Lo hemos invitado al arquitecto y verdaderamente de lo preliminar que se trabajó, que se reforzó, que le ha dado ya el punto final, el afinamiento, llamémoslo así, y que creo que va a garantizar no solamente el éxito del curso en sí, sino va a garantizar que los nuevos profesionales arquitectos que van a recibir este primer ingrediente en su formación, van a poner un granito de arena en este gran problema o estos grandes problemas que tiene la ciudad. Para conocer los nuevos programas de formación académica que en el campo de la ingeniería aplican diversas universidades de Inglaterra, viajó a ese país el decano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Raúl Sebastián Calvo, quien en diálogo con nuestro programa nos dio a conocer detalles acerca de la experiencia recogida en el viejo continente. Bueno, en la Facultad de Ingeniería hemos puesto en marcha algunas actividades de la ejecución curricular más enfocadas hacia los aspectos teórico-prácticos que requiere el ingeniero en las diferentes especialidades que formamos, a fin de que se ajuste más a la problemática actual. Existe la tendencia, existe mucho la tendencia a adquirir o tomar modelos internacionales. Lo que tenemos que hacer es cultivar un poco la adaptación. Así como es necesaria la actualización, esa actualización debe ser adaptando a todas las tecnologías existentes a nuestra propia realidad. Es así como logramos los mejores resultados. Entonces, hay alguna innovación en cuanto al aspecto de sílabus de las asignaturas. Los planes curriculares se mantienen, pero las actividades de ejecución curricular están en continua mejora, en continua actualización. Bueno, efectivamente hay que renovar un poco la investigación en lo que se refiere a la parte pedagógica. He tenido la oportunidad de visitar algunos centros de formación profesional y en estos centros constantemente se da mucha preocupación a la producción académica, que es donde tenemos que lograr. La producción académica no solamente son textos universitarios, son artículos de investigación. La producción académica tiene que ver con convenios, con actividades conjuntas, con el sector empresarial, privado y estatal. Y entonces tenemos que apostar un poco por eso, porque nuevamente el mismo concepto, situarnos en nuestra propia realidad y de ahí no hay nada como el ejemplo de los países que más han avanzado. Un gran error sería copiar. No podemos copiar. Hay que ser inteligentes para poder adaptar aquello que vemos a nuestra propia realidad. Tenemos que ir renovando también nuestras experiencias y eso, adecuado a nuestra realidad, le damos al estudiante de manera permanente, evitando así esos vicios de los cuales se comenta mucho, de que los profesores a veces repiten los mismos problemas de un ciclo a otro, o de repente lo del chasqui, el famoso chasqui que resuelve los problemas. Todas esas cosas se eliminarían si fuéramos más innovadores, si constantemente estuvieramos preocupándonos en renovar nuestro material de aprendizaje. Yo soy muy optimista en el futuro de la ingeniería. Tenemos que lograr un equilibrio entre las actividades que predominan en el país y las actividades que convienen al país para un futuro. Por ejemplo, somos un país tradicionalmente exportado de nuestras materias primas. Por lo tanto, prevalecen las actividades extractivas en el país. Creo que tenemos que ir transitando de a pocos hacia ser un país que pueda producir y exportar productos de mayor valor agregado. Para agregar valor a nuestra producción es necesario innovar, es necesario investigar y es necesario calificar al personal de la mejor manera posible. Cambiar la mentalidad. Apostemos por una ingeniería desarrollada en valor agregado, en una agricultura desarrollada en valor agregado para la industria, y no ser tradicionales. Todavía somos muy fuertemente dependientes, lamentablemente, de nuestras materias primas. De paso, el tener un procesamiento primario en nuestras materias primas hace que el medio ambiente a veces se vea afectado. Se degradan los suelos, la atmósfera se contamina. Hay una serie de factores que se deben tener en cuenta. Hoy en día hay que echarle también un poco de importancia a la gestión de los desechos. ¿Qué hacemos con los desechos? Todas las industrias generan desechos. Todas las actividades humanas, las actividades industriales, las actividades cotidianas generan desechos. Hay maneras de poder gestionar esos desechos de la manera más responsable. A eso tiene que apuntar la nueva formación profesional del ingeniero. Grandes son los retos que asumen los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería para lograr materializar el término de su formación profesional. Todo esfuerzo conlleva satisfacción y beneplácito. Así lo destacan estos jóvenes estudiantes, quienes brindan sus breves testimonios en las declaraciones que les ofrecemos. Buenos días. Les quiero hablar sobre cómo a los estudiantes que se quieren presentar o quieren saber sobre esta carrera. Primero, a mí yo, para poder estar acá, me gusta estudiar ingeniería, me gusta estudiar ingeniería. Es una carrera que todos, bueno, no creo que todos, sino la mayoría, les puede gustar. En esta universidad es buena, es muy buena en este aspecto. Hay muchos laboratorios, hay también el gabinete de topografía, por ejemplo, tiene excelentes materiales. Los materiales nos ayudan no solo en la teoría, sino en el campo también, ya que ahí aprendemos mucho mejor, más que en teoría, a mi parecer, a mi punto de vista. Y ya, pues, acá los profesores también, no solo te enseñan, sino también hay prácticas y algunas oficinas que cada profesor lo hace, ¿no? En el caso de mi carrera, yo estudio ingeniería industrial, ¿no? En el caso de mi carrera que yo he escogido, ¿por qué lo he escogido? Es porque el ingeniería industrial puede desarrollarse en varias áreas, ¿no? Que puede ser en el área de producción, en el área de logística, en el área de recursos. Y aparte, el ingeniería industrial es el que tiene más porcentaje de ser un gerente general de una empresa, ¿no? Ya que él se puede especializar, como le digo, en varias áreas, ¿no? Y en mi caso, yo quisiera desarrollarme en el área de planta, ¿no? Quiero enfocarme en lo que es todo lo que es el proceso de los productos, ¿no? Ah, en el caso es la tecnología, ¿no? Ya que los ingenieros somos capaces de diseñar, gestionar, implementar, ¿no? Y somos también los que mejoramos algunos los procesos, ¿no? Podemos reducir, en el caso, tiempos, como le digo, mejorar el proceso, ¿no? Y eso nos beneficiaría en las empresas, ¿no? Ya que podemos lograr nuevos proyectos para nuestro país, ¿no? Bueno, en todo este tiempo que he estado acá en la universidad, o sea, he aprendido buenas cosas, ¿no? Ya que la universidad, en este caso, sí está capacitada, ¿no? En mi carrera, porque cuenta con los laboratorios adecuados, ¿no? En el caso de... Tenemos el laboratorio de CAC, donde podemos aprender ahí lo que es manufactura asistida por computadora. También tiene los laboratorios de electricidad, los laboratorios de física, y eso es lo que me ha desarrollado, ¿no? Ahorita, ya que estoy en octavo ciclo, y ya estoy a punto de egresar, ¿no? Y sí he aprendido buenas cosas en esta universidad. El fiel cumplimiento de las disposiciones y normas tributarias, e igualmente conocer la naturaleza, bondades y obligaciones que establecen los diversos títulos y valores, forman parte de la formación que reciben los contadores para garantizar el éxito del manejo empresarial. Igualmente, resaltar la importancia de la contabilidad en el ejercicio fiscal. Así lo expresó el director de la Escuela de Contabilidad, Fortunato Muñante Valenzuela. Vamos a tratar un tema muy importante de la carrera de contabilidad. Mejor dicho, lo que el contador debe saber cuando esté ejerciendo su profesión en la empresa. En este momento vamos a tratar el punto relacionado a los documentos que se denominan títulos y valores, ¿no? ¿Qué son documentos que se utilizan a diario en la vida comercial, en la vida de servicios, en los bancos y así por el estilo? Este título, este tema se llama Aplicación de los títulos y valores, ¿no? ¿Para qué sirven estos documentos denominados títulos y valores? Para respaldar las operaciones que nosotros como contadores registramos en los libros de contabilidad. En primer lugar, porque esa información a su vez se diluye hasta obtener el producto final que son los estados financieros, donde vamos a conocer los resultados de la gestión de la empresa. Ese resultado final puede ser ganancia o pérdida, pero nosotros debemos de ser positivos. Siempre los resultados deben de ser en ganancia para demostrar a la gerencia y a los inversionistas que la gestión ha sido eficiente. Tener en cuenta toda esta descripción para cumplir en primer lugar con las normas de contabilidad y en segundo lugar y en segundo lugar con las normas comerciales o institucionales que cada empresa establece. El contador aquí cumple una función muy importante porque calcula en forma exacta y justa lo que debe de cobrar la empresa y lo que debe de pagar el cliente, en este caso. Ahora, también habíamos indicado que hay dos conceptos muy importantes cuando se cede dinero o capital. Ahora, tenemos el concepto de préstamo y el concepto de crédito. Este es un caso de crédito porque nos están cediendo mercaderías, bienes o servicios. No nos ceden dinero. Sin embargo, en el préstamo sí nos ceden dinero con tanto insonante que normalmente los bancos o también empresas que nos otorgan préstamo y tienen el mismo tratamiento del crédito en el sentido de cobrar los intereses. ¿Por qué los intereses? Porque es el costo del capital que el comprador o vendedor nos está cediendo. Y eso es razonable. ¿No? Porque este producto que hemos comprado en 10 mil lo podemos vender en 15 mil cobramos los 15 mil devolvemos los 10 mil y neto noventa y nos queda un margen. Ese margen se llama utilidad. Por lo tanto, toda operación que la empresa realiza se orienta a obtener rentabilidad. nada de gratis señores contadores nada de gratis todo cuesta todo tiene su valor. Es ahí el criterio que tenemos nosotros de registrar bien las operaciones para que al final los resultados sean con criterio de rentabilidad. Eso es lo que le quería precisar relacionado a la letra de cambio. ¿Ya? Así que espero que hayan entendido algo y estamos para seguir estudiando más investigando a fin de perfeccionar nuestra profesión de contador público que tanto necesitamos en la actualidad dado la tecnología y la necesidad de la empresa de conocer sus resultados de la gestión económica y financiera. Muchas gracias. El chocolate peruano ha obtenido el reconocimiento mundial por su calidad en el mercado interno ha aumentado significativamente su consumo de acuerdo al trabajo de investigación realizado por un grupo de alumnos de la Escuela de Negocios Globales quienes además destacan que la marca Arequipeña Ibérica se consolida como producto de calidad con más de 100 años de producción mereciendo el reconocimiento del mercado interno y del mercado mundial Buenos días compañeros y buenos días profesor el día de hoy nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablarles sobre el sector consumo masivo en los chocolates por favor primero empezar por qué es el consumo masivo el consumo masivo se puede definir como todos los productos que son de alta demanda y pueden ser adquiridos por todas las clases sociales sus principales características son cuatro que son de consumo inmediato son de compra cotidiana son fáciles de encontrar y son de precios muy asequibles ahora unas novedades del chocolate peruano el chocolate peruano nosotros somos uno de los principales productores y proveedores de cacao fino y nuestros principales clientes son europeos y son Holanda Italia y Bélgica además cabe recalcar que el Perú en el 2019 ha proyectado subir su nivel de producción y de exportación a 149 mil toneladas superando las 138 mil del 2018 otra novedad muy importante es que nuestro consumo per cápita es de 600 gramos uno de los más bajos a nivel latinoamericano porque nuestro vecino Chile consume 2 kilos per cápita y a nivel mundial Suiza consume 10 kilos es mucho más y algo de que yo creo que deberíamos estar muy orgullosos es que el chocolate peruano en un concurso llamado International Chocolate Award 2019 ganó la medalla de oro con el producto elemento que fue condecorado por su sabor fino de aroma y sus características muy naturales Yo les voy a hablar sobre las categorías de chocolate entre ellas tenemos el chocolate fino y el chocolate comercial ¿en qué se diferencian ambas? es que el chocolate comercial tiene mucha cantidad de azúcar en comparación con el chocolate fino que tiene un gran porcentaje de cacao y eso lo hace que tenga más propiedades como antioxidantes y evitar enfermedades cardiovasculares también se diferencian en el sur en su proceso de fermentación y de secado por ejemplo en el chocolate fino se separan los granos de cacao para tener diferentes sabores por ejemplo una marca de chocolate fino serían las de Reynzocosta que son variados y por ejemplo tenemos Tana Chocolate acá como mencioné anteriormente Reynzocosta y en cambio el chocolate comercial se basa más que todo en que todos sus granos de cacao se combinen y al final salga un producto que tenga un sabor uniforme entre las marcas que conocemos están Sublime Chocolate Princesa Triángulo Obicio también algo que menciona es que los peruanos estamos acostumbrados al dulce y no sabemos valorar el porcentaje de cacao que tiene un chocolate que se vende en el extranjero más cacao que azúcar también algo que tengo que resaltar de esa noticia es que menciona que nosotros Perú producimos una gran cantidad de granos de cacao sin embargo esto lo exportamos a otros países en Europa como Bélgica Suiza ellos lo procesan y al final traen el producto acá Perú para que al final sea vendido a un precio más elevado ahora vamos a hablar de lo que vienen a ser los canales de distribución del chocolate para empezar ¿qué son canales de distribución? un canal de distribución es todas aquellas personas o empresas que están en esta parte del proceso entre que el chocolate sale de la fábrica y el chocolate llega a manos del consumidor y bueno y es consumido ¿qué sucede? existen tres tipos de canales de distribución bien marcados el primero es el canal directo de la fábrica al consumidor no existen intermediarios no existen intermediarios en los otros dos canales tenemos el canal indirecto corto que es el canal que hace necesidad de un detallista ¿qué no son los detallistas? las bodegas el canal indirecto corto necesita un detallista antes de llegar al consumidor tenemos el tercero que es el canal indirecto largo que aparte del detallista necesitamos un mayorista para poder continuar con el proceso esos son los tres canales que existen muy buenas tardes los saludo al profesor Jorge Luis Escalante Flores en esta oportunidad cuatro destacados alumnos del curso de administración general 1 primer ciclo han podido demostrar a través de su investigación bastantes aspectos vinculados a una categoría como es la de consumo masivo de chocolates en esta oportunidad se ha podido también analizar la relevancia que tiene la investigación en el proceso formativo de los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma algo importante que acotar son alumnos del primer ciclo y han demostrado de una manera muy particular muy directa la profundidad de un tema que se ha investigado y que ha sido del agrado del público presente muchísimas gracias con más de 40 años de servicios ininterrumpidos en favor de nuestra universidad dialogamos con la doctora Ana María Montero Doik docente de la facultad de psicología personaje de nuestra sección 50 pergaminos buenos días como están todos ustedes es un gusto tenerlos por aquí en la sesión de este 50 años 50 pergaminos tenemos acá el doctor Castro que me sorprende y dando clases con todos mis alumnos para hacer una remembranza de mi gloriosa institución yo terminé como bachiller en el año 75 en el año 79 saqué el título profesional de psicología en el 97 la maestría en el 2001 el doctorado en psicología y a partir de ahí he tenido el gusto de representar a mi institución fui jefe departamento de psicología justamente en el 2001 en el 2003 creé una ONG para hacer trabajo de campo una universidad sin paredes para poder llevar a los chicos a diferentes instituciones tuve el apoyo del ingeniero Ernesto Reins que en esa época estaba en el ministerio de educación sacamos muchos proyectos entre ellos un proyecto de rescate de culturas que fue el de Rumicancho y también en Pachacamac hemos trabajado muchísimo con el curso de diagnóstico no sé si por acá está Leonardo Leonardo fue uno de los que pioneros de este proyecto de universidades sin paredes ahora me asiste en los cursos con los alumnos y así sucesivamente fui directora de administración directora de bienestar universitario y jefe del departamento psicopedagógico del SEPSI con mucho orgullo en mi facultad de psicología tengo estos preciosos alumnos Paola que es la delegada del curso bueno estamos haciendo patria estamos haciendo un país sostenible y estamos invitando a todos los que ven y escuchan nuestro programa a seguir huellas porque aquí trabajamos no solamente lo académico sino como dice nuestro lema lo humanístico lo espiritual la trascendencia de nuestros cursos y contenidos en el trabajo interno y en el trabajo externo muchas gracias por acompañarnos hasta la próxima cumpliendo con el cronograma establecido y debidamente aprobado por la SUNEDU el próximo 8 de noviembre se tomará el examen de admisión promocional dirigido a los alumnos de los diversos centros educativos públicos y privados que cursan el quinto de secundaria quienes pueden optar por el estudio de las diversas carreras profesionales que ofrece nuestra universidad a través de sus ocho facultades para conocer detalles sobre el examen de admisión dialogamos con el doctor Félix Romero El examen promocional se va a tomar el día viernes 8 de noviembre a las tres y media de la tarde como es dirigido a alumnos de quinto año de secundaria les damos la oportunidad a todos los alumnos que asistan a sus colegios el día viernes y bueno a las tres y media ya están aquí en la universidad para que rindan su examen este examen constituye un resumen digamos de preguntas de todos los cursos que se lleva en secundaria en total son 100 preguntas y de las 100 preguntas no hay puntos en contra y cada una de las preguntas tienen el mismo valor el día lunes de esta semana ha comenzado la inscripción y hemos tenido una gran afluencia de escolares y padres de familia en la oficina central de admisión y lo mismo está ocurriendo durante estos días y estamos preocupados porque decimos bueno habíamos pedido solamente el pabellón de ciencias económicas pero creo que vamos a tomar también el examen en el pabellón de ingeniería todo muy bien todos los exámenes que tomamos nosotros son exámenes elaborados por un conjunto de profesores expertos en cada materia y realmente nosotros tenemos una tolerancia cero en errores no hay absolutamente ningún error y todas las preguntas son muy bien construidas atendiendo a los efectivos policiales destacados en la base de tocache y uchiza viene realizando su serún la recientemente graduada de la facultad de medicina Rosmery Villagómez quien nos narra sus experiencias en el ejercicio de sus funciones atendiendo a los pacientes que requieren en sus servicios bueno soy Rosmery Villagómez Molina soy graduada de esta universidad me gradué en realidad mi ceremonia fue el año pasado en el 2018 bueno ahorita soy serumista estoy haciendo mi serum en el departamento de San Martín exactamente en tocache uchiza de Santa Lucía estoy haciendo mis prácticas en la base de la policía nacional y bueno la experiencia del serum es una experiencia lindísima uno porque tienes contactos con las personas de la población al menos en mi parte tengo contacto con bastante personal de la policía que vienen de todo el mundo porque es una base y bueno la experiencia es súper genial es como que a todo el mundo todos los médicos del Perú que quieran trabajar para el estado en realidad es un requisito indispensable hacer las prácticas del serum así que se las recomiendo a todos es una experiencia muy bonita o sea vienen pacientes al menos yo que trabajo en la base tengo pacientes solo con el personal de la base policial pero o sea hay gente que trabaja para el MinSA hay gente que trabaja para E-Salud también realizando serum ellos tienen muchísimo más contactos con esa población en general todos los serumistas tenemos que salir a la población para dar charlas hacer brigadas por así decirlo y atender a la población más necesitada esa es la meta en realidad del serum atender a la población más necesitada hacer un buen diagnóstico para poder derivarlo si es que es posible para que reciban un mejor tratamiento en un hospital bueno o sea hay plazas de serum en las cuales te brindan residencia en este caso yo decidí por mi cuenta vivir no en una residencia sino en un cuarto alquilado que es cerca donde estoy trabajando la población depende de los lugares hay poblaciones que son muy accesibles al menos donde yo trabajo y en general Santa Lucía es una población muy accesible donde pues es fácil de llegar son muy amigables muy responsables obedecen a los tratamientos o sea toman en cuenta la opinión del médico hay unas poblaciones que son un poco más difíciles pero el punto es saber cómo llegar no ganarse a la población para que se pueda dejar atender muy bien quería dar las gracias en general a la universidad que es una universidad muy buena hay que saberla aprovechar obviamente depende de cada estudiante todos los estudiantes tenemos una responsabilidad en la universidad depende de nosotros querer ser mejores y aprender más y nada es una muy buena facultad hay que aprender aprovechar a nuestros docentes los hospitales y los convenios que tienen son muy buenos y nada muchas gracias a todos los docentes por formarnos bueno a mí tanto a mí como a toda mi promoción en general tenemos muy buen concepto dentro de todos los hospitales porque mencionan que nuestra universidad es una de las mejores y nada muchas gracias a todos el portugués y la cultura brasilera la lengua y civilización italiana forman parte de nuevos programas de formación profesional que brinda el centro de idiomas de nuestra universidad para conocer de cerca el contenido de cada uno de estos programas dialogamos con la directora responsable de la conducción de este centro de capacitación la magíster Mónica Melen buenos días con todos mi nombre es Mónica Melen es la directora del centro de idiomas en el 2019-2 iniciamos clases el 24, 26 y 27 de agosto las inscripciones aún se encuentran abiertas para inglés francés portugués italiano quechua nos enorgullece mucho haber empezado con el ciclo de quechua sin embargo la mayor cantidad de alumnos se encuentran en el programa de idioma inglés y es al cual le dedicamos mucha pasión en relación a la pregunta nosotros utilizamos un enfoque de trabajo centrado en el alumno uno que le permite al alumno comunicarse conversar interactuar con sus compañeros aprender de los maestros y también de las personas con las que interactúan todos los días en clase el material de trabajo que utilizamos combina el uso del libro impreso con la tecnología dentro y fuera del aula con videos que son sumamente inspiradores interesantes creativos que presentan a personas de diferentes áreas profesiones sobresaliendo y haciendo cosas que cambian el mundo con esto también queremos inspirar a los alumnos a que ellos puedan ser también esos líderes en las áreas o especialidades que han escogido en la universidad el 90% de nuestros alumnos son alumnos de Ricardo Palma sin embargo también tenemos alumnos externos las inscripciones están abiertas para cualquier persona estos libros de trabajo son importantes porque están especialmente diseñados para personas que se encuentran estudiando y que posteriormente se van a dedicar a algún tipo de carrera no solamente aprenden inglés con el material de trabajo también aprenden cosas importantes como por ejemplo presentaciones pensamiento crítico pensamiento creativo y el valor más importante que tiene el programa son los maestros es algo que resaltamos muchísimo los invitamos a todos a venir a inglés portugués sobre todo pero como ya mencioné también tenemos otros idiomas junto con el idioma inglés hemos iniciado este semestre con portugués en dos programas portugués para los alumnos de posgrado es un programa que dura seis meses y que les permite a los alumnos además del certificado para el tema de grado que tanto necesitan tener una certificación de nivel intermedio la característica más importante del programa de portugués tanto para posgrado como para el ciclo regular es que combina el aprendizaje del idioma con la cultura nosotros estamos muy cerca de Brasil y dentro de cada clase tenemos un tema cultural en la última clase por ejemplo del día sábado los alumnos compartieron cosas relacionadas con el desayuno y también tuvieron la oportunidad de desayunar con el docente en el aula nosotros esperamos que más personas puedan vivir esta experiencia de aprender del idioma aprender de la cultura y quizás más adelante seguir alguna especialización posgrado o diplomatura en Brasil y poder utilizar el idioma y sentirse sumamente satisfechos de haber adquirido el dominio del idioma acá en la universidad a través de idiomas que es el centro de idiomas de la universidad Ricardo Palma con el propósito de promover la obtención de recursos económicos provenientes del estado para poner en marcha diversos negocios de emprendedores la escuela de negocios globales ha programado la realización de una conferencia titulada como acceder al financiamiento estatal para proyectos de emprendimiento caso de éxito el anuncio lo hizo la profesora Luisa Ávila Bolívar de la Escuela Profesional de Negocios Globales certamen que se realizará en el Auditorio Pérez de Cuellar a las 10 de la mañana el próximo viernes 13 del presente ¿Cómo están? Queríamos invitarlo este próximo viernes 13 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio Pérez de Cuellar tenemos una conferencia muy interesante sobre cómo conseguir financiamiento estatal público para startups entendiendo que una startup es una empresa naciente un emprendimiento ¿no es cierto? que necesita bastante acompañamiento y va a haber un caso de éxito que nos va a comentar cómo consiguieron ellos financiamiento los esperamos este viernes 13 eso es lo que estamos tratando de desarrollar como ustedes saben tenemos siempre nuestro cuarto ciclo en la Escuela de Negocios Globales nuestro taller de creatividad e innovación donde los chicos ya desarrollan una idea innovadora ahora justo queremos que ellos vinculen esta idea justamente con las alternativas de fuente financiamiento para que tengamos también nuestros propios casos de éxitos en la Universidad Ricardo Palma si justamente ya tenemos en realidad una persona invitada que es una sorpresa porque es una persona que ha ganado un caso es un caso de éxito es una persona que ha ganado ya es un fondo público con Innovate y ese día la vamos a presentar bueno nosotros como saben estamos tratando de fomentar el tema del emprendimiento es una también de las características que tiene la escuela no es cierto dentro de la filosofía es fomentar que estos que nuestros estudiantes no solo piensen trabajar para una organización sino que también piensen en crear sus propias este empresas no es cierto innovadoras para que puedan salir al mundo durante los días 10, 11 y 12 del presente mes de septiembre el público está cordialmente invitado para deleitarse con las interpretaciones que ofrecerán 18 reconocidas agrupaciones corales continuando con la tradición establecida desde hace más de 20 años en esta oportunidad se realizará una nueva versión del festival coral que organiza la dirección de proyección social y extensión universitaria evento que se escenificará en el auditorio del centro cultural Coriguasi de nuestra casa de estudios a partir de las 7 de la noche tenemos las declaraciones del doctor Manuel Pantigoso habría que decir en primer lugar que estas actividades que realiza la universidad se caracterizan por su permanencia que ya podríamos decir que se han institucionalizado por ejemplo el coro este es el número 21 nacional y es el 17 internacional o sea es raro encontrar un coro que se que permaneja durante tanto tiempo que tenga continuidad porque lo que sucede ya conocemos en nuestro medio que hay mucho entusiasmo y facilidad inclusive para comenzar pero no se sabe en qué momento y de manera abrupta podría terminar en cambio las actividades como esta y otras de diferente tipo de nivel artístico literario etcétera lo interesante es que continúa este festival de coro además en esta oportunidad se da dentro de un contexto pues muy importante que es los 50 años de la universidad 50 años no es poca cosa y tenemos un programa muy vasto que se irá señalando poco a poco destacando sus cualidades dependiendo del interés también de las personas que asisten para que les informemos de qué se trata pero las actividades ya comenzaron desde abril y van a terminar en diciembre este festival tiene algunas características importantes por ejemplo se van a llevar a cabo se van a llevar a cabo durante tres días el martes 10 de septiembre el miércoles 12 11 de septiembre y el jueves 12 quiere decir que tenemos tres días seguidos a las 7 de la noche en el Coriwasi de la avenida Arequipa un lugar estupendo para que la gente cómodamente vea un espectáculo de primera clase bueno va a comenzar con cinco tenores para ver la calidad que tienen la importancia que la universidad le da a este tipo de actividad artística en donde fundamentalmente son estudiantes algunos otros ya egresados y algunos que está interesado en realidad todos los años se da esta actividad y los mejores forman parte de este conjunto pues bien el día de la inauguración que es el martes 10 de septiembre se inaugura con estos cinco tenores que han grabado como digo este este disco compacto muy importante otra cosa interesante con lo cual quiero terminar es que la presentación queremos que cada año sea diferente no lo voy a decir ahora para que también eso crea expectativa pero ya no va a ser el que se abre el telón o se prende las luces y aparece el coro en sus lugares ya establecidos y comienzan a cantar terminan agradecen y se van ahora va a haber alguna otra cosa más también esa oportunidad vamos a recordar a personas que estuvieron en el coro y que ya no están en homenaje algunos ya fallecidos como el maestro Paz de la Católica que ya no nos acompaña falleció y nuestro coro perdió hace poco a un alumno en Coreuta muy bueno para terminar una actividad que quiere recoger muchas cosas ordenadas que se puedan ofrecer para que el coro tenga el recuerdo la intención de seguir manteniéndose para que el fenómeno Coreuta en el Perú o Coral en el Perú sea un fenómeno permanente sólido que siempre ha traído la atención y que además con lo cual termino sea una actividad que esté a la altura de los 50 años que cumple nuestra universidad esto ha sido todo por hoy gracias por sintonizarnos recuerden seguirnos por nuestras redes sociales por la página oficial de la universidad www.urp.edu.pe slash nota guión universitaria y también por facebook y youtube como urpalma nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora hasta luego ¡Gracias!